Todo el mundo con toda la batida que se vea, que se vea, con manos arriba que se vea, que nos vamos, que nos vamos, ¿ok? Venga, va, 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 va. Suena, suena. Dale, dale, dale. Ventira, venida. Chicas, son cinco panas. la banda cuando después la vida de mi vida después de sin proponer pero chica conmigo yo me quedo sola y se piensa que me puse que me puse y yo me quedo sola cuidado 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 una puta una puta una puta ¡Sulpa! Gracias por ver el video.